Música 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 Tras la incertidumbre de donde será construido el aeropuerto del pacífico en el salvador y de escuchar ya varias veces lo mismo parece que este es el lugar donde se construirá Música Hola amigos como están espero que súper bien y sean muy bienvenidos a Albert Sánchez 503 gracias a un suscriptor y preguntando a varias personas residentes de este lugar que está entre Loma Larga y Condadillo en la Unión parece ser que sí, aquí es el lugar indicado donde se construirá el aeropuerto del pacífico que sería el tercer aeropuerto en el territorio salvadoreño cabe aclarar que esto no está escrito en piedra ya que las autoridades aún no lo han hecho oficial a mi parecer es un muy buen sitio estratégico para el turismo y el comercio de la zona oriental del país sin duda alguna este proyecto del nuevo aeropuerto contribuye con gran desarrollo a la zona costera del oriente del país dicho lo anterior continuemos con el video Música Wow, solo imagínate como disfrutarán los turistas locales e internacionales esta hermosa vista hacia el pacífico al momento de aterrizar o despegue del aeropuerto sin duda espectacular eso me emociona mucho ya que soy amante de corazón de la aviación y aunque no tenga la oportunidad de viajar tendré la oportunidad de venir a contemplar de primera fila los aterrizajes y despegues así como también de disfrutar de algún excelente restaurante que se encuentre al interior del aeropuerto la zona oriental actualmente es muy concurrida pero con este aeropuerto hasta los del occidente van a querer venir Música Según el último avance del proyecto del aeropuerto del pacífico impulsado por el gobierno de El Salvador ha estado reflejando movimientos o actualizaciones en las últimas semanas el aeropuerto antes mencionado está planificado ser construido en la zona oriental del país donde no se cuenta actualmente con una institución de esta magnitud el objetivo del proyecto es construir un aeropuerto para dotar de una conexión aérea hacia la zona oriental a fin de generar un nuevo destino para la creciente demanda de pasajeros en el exterior incentivando el desarrollo y contribuyendo con la activación del puerto de la Unión su ubicación geográfica cuenta con la oportunidad de convertirse en un importante centro para la captación, consolidación y distribución de la carga de la región centroamericana así como en una importante plataforma logística y de servicios internacionales las últimas noticias que se han tenido sobre el tema atienden a que el gobierno de El Salvador ha recibido los primeros resultados del estudio técnico para la construcción del aeropuerto del Pacífico que está siendo realizada por el consorcio internacional PECON-ALBEN 4000 este consorcio elaborará estudios del mercado técnicos ambientales, económicos y de impacto social igualmente, el pasado 23 de septiembre el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, Federico Anliker la cual es la entidad a cargo del colosal y ambicioso proyecto afirmó lo estratégico de la ubicación que tendrá este y expresó que los resultados preliminares de la ya mencionada investigación estima la capacidad de movilizar hasta 80 mil pasajeros al año ya que cuenta con un diseño para recibir aviones Boeing 737 y Arbas 330 la fecha estimada para recibir los resultados finales del estudio es en los primeros meses del presente año asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa en su portal que dicha institución se encuentra analizando la información provista así como realizando visitas de campo para verificar las condiciones del sitio bien amigos, continuemos apreciando estos lugares hermosos que recibirán a los turistas internacionales y nacionales y a los turistas internacionales y nacionales y a los turistas internacionales y nacionales y a los turistas internacionales y nacionales que verán, 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 que Gracias por ver el video. 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 Y donde sea la construcción del aeropuerto, siempre será más desarrollo para El Salvador. Agradezco tu atención. No olvides apoyarme con tu like. Comenta que te parece el lugar donde estará el nuevo aeropuerto del Pacífico de El Salvador. Y como siempre, si te gustan mis videos, suscríbete al canal. Los vemos en la próxima edición. Saludos para todos.